...de la 5ª Brigada, el 15 Batallón y el 16 Batallón aquí en Pedemares. Estamos recorriendo alrededor de unos 20 puestos y destacamentos militares en toda la zona, así como también en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que es la Sierra de Bauruco, compañía del administrador del parque de Sierra de Bauruco, personal que tiene que ver con la preservación de los hombres. Estamos verificando a los hombres, verificando su intensidad operacional para, como siempre, que nuestros soldados estén prestos para darle cumplimiento a nuestra sagrada misión. Gracias, señor presidente. Usted como comandante general del ejército, ¿cómo ve la situación por esta frontera? Porque han querido decir que en Pedernales hay centros de refugiados, yo no lo he visto, que soy de Pedernales, pero díganos ustedes, ¿qué son los que sirven para guardar la soberanía? Las Fuerzas Armadas, el Ejército, el CFRON y todos los organismos de seguridad que trabajamos aquí en la frontera, garantizamos que todo está bajo control. Tú eres de aquí en Pedernales, tú eres testigo de que todo está bajo control aquí. Hay los mercados subiendo, no hay ningún tipo de novedad para lo normal. Y usted que amaneció en Pedernales, creo que es la primera vez siendo comandante general. He venido muchas veces aquí, pero amanecer sí es la primera vez. ¿La tranquilidad que se respira? Aquí hay tranquilidad total. El pueblo aquí lo que se respira es mucho progreso, muchas construcciones, mucho dinamismo en la economía de esta provincia. Yo que la conozco desde hace décadas, hay mucho dinamismo. Entonces, recorrido, abarca hasta Duvergé, la Sierra de Bauruco. Sí, ahora no vamos por la Sierra de Bauruco, vamos a salir por Duvergé. Muchísimas gracias por su visita a usted y a sus acompañantes, los generales que le acompañan y oficiales superiores y subalternos. Gracias por venir a Pedernales a darnos siempre la protección y más ahora con este desarrollo turístico. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Aquí en Barahona, en el área de responsabilidad del 15 y 14 Batallón. Específicamente ayer iniciamos en Pueblo, Barahona, todas las unidades del ejército desplegadas en esa área. Luego nos fuimos hasta toda la costa, hasta Pedernales. Y esta mañana estuvimos en la aduana y ahí iniciamos un recorrido hasta aquí, hasta llegar a Duvergé, toda la Sierra de Bauruco. Estuvimos acompañados de personal de medio ambiente y del CEMPA, donde estamos haciendo un levantamiento para tomar medidas, para reforzar todo lo que es la seguridad en la Sierra de Bauruco, para combatir los incendios forestales y los ilícitos que se producen en esa región. ¿Bien? ¿Sí? ¿Tiene algo más? No, solamente. Nítido. ¿Qué por qué?